¿Sabías que el cuerpo humano tiene aproximadamente 12 sistemas? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque cada vez que vas a recibir un usuario, tienes que evaluar a través de una ficha técnica cada uno de ellos para descartar patologías o alteraciones y así tener muy claro si este es un usuario sano o un paciente patológico. Es importante tener claro todos estos ítems y conocer a fondo y a raíz la anatomía, la fisiología para poder ver una evolución con tu usuario dentro de un tratamiento estético. Así que si te gustaría conocer a detalle cada uno de estos tipsitos que tenemos preparados para ti, quiero invitarte a que hagas parte de mi gran diplomado internacional de estética y cosmetría. ¿Y cómo lo haces? Muy fácil, muy sencillo. Regístrate ahora mismo, dale clic al enlace, deja tu correo electrónico y únete a la comunidad más grande, nacional e internacional y haga parte de mi grupo VIP, en el cual estaré brindando valiosa información que te servirá a crecer como un excelente profesional. Te espero. Regístrate ahora mismo. ¡Gracias por ver el video!